Maestros, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz aquí, transmitiendo en esta noche de jueves 11 de octubre de 2018. Y he venido comentando esta semana, el lunes hablé sobre la conferencia del doctor Duceil en el foro organizado por el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. El martes estuve comentando sobre la presentación del libro de Zapata y Victorino, ¿Quién traicionó a quién? de Jaime Octavio Solís Robledo, porque 2019 va a ser el año de Zapata. El día de ayer miércoles hablé del humanismo, hablé de una introducción al humanismo desde las ideas de Gerardo Hernández Rojas, el psicólogo mexicano. Pero he dejado los comentarios del foro del Grupo Deliberativo de Educación para la Cuarta Transformación, este grupo que se organizó dentro del Partido del Trabajo. Y el lunes pasado, el día 8, se celebró este foro, muy interesante, por cierto, muy interesante, por eso voy a comentar, y pues yo iba con la intención de ver si ahí se aplicaba lo que está faltando en los foros educativos. Pero salí satisfecho, salí verdaderamente satisfecho, porque independientemente de las problemáticas de lo sucedido en el foro de Guerrero, y lo que está sucediendo con los grupos, ¿qué grupos están tomando más la palabra y a quiénes les están dando más la palabra en los foros educativos? Y eso he estado observando en los foros que se están organizando, desde el gobierno electo, en transición ahora, pero ahora que estuve con los diputados del Partido del Trabajo, sobre todo con el coordinador de la bancada, con el diputado Reginaldo Sandoval, que a mí me parece un tipo estupendo y sensacional, porque tiene muy buenas ideas, me pareció interesante e importante la convocatoria, y me pareció más interesante los postulados que están manejando ellos, como la educación, como el mecanismo social más poderoso para luchar, como los niños y los jóvenes siempre con educación, y por una reforma educativa fruto de la deliberación social. Y lo que está faltando se empata con algo que dijo uno de los invitados, Imanol Ordorica, que es uno de los líderes históricos de la UNAM en 86, 87, 88, la idea de hacer un congreso educativo, siento que no va a avanzar mucho la idea en los foros educativos, porque están inclusive a veces hasta repartiendo las ponencias afuera o adentro, en los mismos foros, y siento que no va a avanzar. Por eso asistí con el partido del trabajo, no soy partidista, no pertenezco a ningún partido, pero me quedé verdaderamente complacido del trabajo que hizo el PT. Primero porque tiene una asesoría sensacional. Yo siento, a menos que esté equivocado, que la asesoría la está haciendo el Instituto de Pedagogía Crítica, y que este instituto, que es el McLaren, que está dirigido por el doctor Sergio Quirós Miranda, que tiene un claustro de asesores, pero muy bueno, un claustro extranjero y un claustro nacional en él. Este, el doctor Sergio Quirós Miranda es el director de Pedagogía Crítica, y el foro señalado desde Pedagogía Crítica es como un foro fundacional, porque el proyecto final de lo que se obtenga de estos foros que iniciaron el lunes, que son diferentes a los que estaba organizando, o organizándose con la asistencia de Esteban Moctezuma Barragán, pero que el PT, como parte de esa unidad con Morena y el PS, presentan sus ideas sobre educación, pues el PT va a entregar un proyecto final que presentará el día 19 de noviembre, que va contra la evaluación punitiva, va contra el rezago educativo sobre 30 millones de mexicanos, y va por una reforma de base popular contra las políticas impuestas internacionalmente. Esa es la idea que está manejando a través del doctor Sergio Quirós, que es el director de Pedagogía Crítica del Instituto McLaren. Es una fundación, y me quedé también brillantemente impresionado, porque estuve comentando con el doctor Luciano Concheiro, que es el próximo subsecretario de Educación Superior, y lo escuché inclusive también en el foro, apoyando su propuesta, la propuesta de él como próximo subsecretario de Educación Superior, el doctor Luciano Concheiro, hace una perspectiva desprendida desde el 2 de octubre de 1968, y empieza a marcar la idea de que la cuarta transformación, en una coyuntura que va a una transformación profunda de la educación, debe de tener ciertos requisitos a cumplir. Por ejemplo, transformar de raíz y recuperar nuestra historia. Y eso me parece muy importante, porque después escuchamos al doctor Ducel, hablando de situaciones que deben de cambiarse, porque históricamente han lastimado también, el pensamiento. Y desde ahí, lo que decía el doctor Luciano Concheiro, que será el próximo subsecretario de Educación, decía, bueno, lo que hay que hacer es que tenemos que recuperar nuestra historia para poder elaborar el planteamiento de la Revolución Mexicana de 2018. Es decir, marca un sentido de ruptura con la crisis, hay una nueva formación de gobierno, hay una convocatoria abierta a ayudar, a arrancar y acumular situaciones, para poder, porque así lo manifiesta, considerar al 1 de julio, un instante que suspende en el tiempo, la larga noche del neoliberalismo. Y esta idea a mí me parece importante, porque va a ir a transformar sobre una serie de antecedentes. ¿Cuál es el antecedente más próximo? La elección del 1 de julio. ¿Cuál es otro de los antecedentes? Se construye esa elección desde múltiples elementos sociales, los más de 30 millones de votos, pero particularmente desde el magisterio. Porque el magisterio, y tiene que aceptarse, tuvo un papel mucho muy importante en la elección también. Independientemente de partidos, de grupos, los maestros apoyaron a Andrés Manuel López Obrador y el magisterio se convierte en una fuerza real. Luciano Conceiro, el próximo subsecretario de Educación, da una serie de datos. Por ejemplo, dice que Andrés Manuel López Obrador hoy está en el 75% de aprobación para lograr una transformación real en el país. Dice también que se ha superado la política del miedo. Ha marcado la elección de López Obrador uno hasta aquí a la política del miedo. Y hay una serie de referentes como transformar la educación, que es lo primero. El gobierno asegura llegar hasta donde el pueblo quiera. Y han dado el anuncio de que el MESH, la normal rural del estado de Yalgo, resurge. Y quieren ir más allá de la transformación, pero para lo cual se requiere primero la transformación de nosotros mismos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en algunas instituciones de educación superior falta mucho en las personas como tales. Yo lo escucho de manera constante y después haré un video sobre eso. También estuvo Emanuel Ordórica. Él es uno de los líderes históricos de la UNAM. En 86, 87, 88 muestra su apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas con otro grupo de líderes estudiantiles de la universidad. Y lo que él marca es que hay universidades en crisis por la insuficiencia de recursos. Esa es una realidad. Estas universidades son las grandes universidades del país. Y entonces yo me pregunto, si así están las grandes universidades del país, ¿cómo estarán las pequeñas, las otras, las estatales? Es decir, ¿cómo estarán las otras? Porque hay una ruptura, hay una problemática real de las universidades, porque más de 30 años de olvido han tenido las universidades en México. Y los presupuestos que han caído, el presupuesto que ha caído el 20% en los últimos ocho años, y desde la creación de la UAM, ya en los 70s, hasta la creación de la Universidad Autónoma de México, de la Ciudad de México, no hay creación de universidades. Dice Imanuela Ordóñez no estar en contra de la educación privada, porque independientemente a eso, lo que hay que observar es que hay aproximadamente 300.000 rechazados en las universidades oficiales. Y lo que hay que revertir son las políticas de contención, alcanzar una cobertura del 50% en las universidades, y muestra una posición personal, que es no permitir el avance de las universidades privadas con fines de lucro. No deberían existir y deberían ser prohibidas. Eso es lo que dice de manera personal. Y hay que llevar un millón de jóvenes a las aulas, porque hay que incrementar la matrícula en las universidades estatales y federales, y debe de salir un programa de expansión de la matrícula, porque en educación superior hay que hacer expansiva esta condición de matricular a los estudiantes, y para ello también se requieren cuando menos 6.000 millones de pesos para ejercer el carácter de la autonomía. Lo que señala es que no son suficientes los foros, porque lo que debe de hacerse es una discusión en los foros, deben de participar los actores educativos, y ahí es donde yo digo que empata mi idea de convocar a un gran congreso de educación, restituir el carácter gratuito de la educación superior, y reconocer que la educación debe de ser un tema central en la vida nacional, lo educativo debe de ser el centro y el motor del cambio. Esto fue lo que en términos generales se vio en los ponentes, y la participación de los maestros asistentes muy buena también, el tiempo no da para más, no es un día, un día no es suficiente para armar un foro, se requieren dos o tres días y llevarlo a un nivel de congreso, y el día de mañana o el próximo lunes presentaré una de las mejores ponencias de este foro, que me permití filmarla, porque la presentó una de mis exalumnas de Cuauhticlán. Soy Manuel Quiles, maestro, muy buenas noches.